Baby, wey, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía, de los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni, yo la saco, hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás, pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás, que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae